Barcelona, ya sabía yo que una ciudad maravillosa tendría una afición maravillosa Venga, no me dejéis mal, recibid a este grupo de cracks a lo grande Y arranca el partido ¡Para el gol! ¡Gol! ¡Rógeno 0-0! Seguimos con el 1-0 ¡China! ¡Barcelona, que no se digan! ¡Vamos estos matrones! ¡Vamos! Ok, ¡curt! ¡Suéltale ya! ¡Nada, que le ponen aquí! ¡Nada, que le ponen aquí! La iguanada podría llegar en esta jugada. ¡Y le tiró el partido! ¡Lébre, tú alébre! ¡Nada, que le ponen! ¡Lunos! ¡Lunos! ¡Sí! ¡Buenoso! ¡Buenoso! 2-0. Y vamos a disfrutar la de fútbol. El descanso empezará en un minuto. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Arrancamos de nuevo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Que no tiene calidad! ¡Vamos! ¡Vamos! Últimos 30 segundos antes del intermedio. ¡Más campeonato! ¡Tien segundos para el descanso! ¡Para la meleta! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Muy bien! El descanso empezará la segunda mitad con este 3-0. ¡Se acaba de descansar! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol! ¡Espera un fuerte 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 fuerte! ¡Para la tiruela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá, gol! Comenzamos al encuentro. Apriamé, aficionado. Adiós, fíjate de pata. ¡Para el clima y el portero! ¡Para el portero! Solo tiene un mejor momento. Y entra. ¡Espentaculante un costeo! Aquí está, de nuevo. Alcá del trato. ¡Para la novena! ¡Vamos, por fin! ¡Novo! ¡Novo, grava bien! ¡Escólo! ¡Novo, me distrae! ¡Escólo, me distrae! ¡Goal, goal, goal! ¡Es de nuevo! ¡Vuelve a la acción! ¡Ahí hay calidad! ¡Más bien! 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 ¡Atención! ¡Uno cumple uno! ¡En el uno más! ¡Festibale Gómez! Regresamos al encuentro. Último minuto del encuentro y último del jugón. ¡Sí, sí, sí! ¡Más bien! Esperamos lo posible. ¡Espectacular el puerta! ¡30 segundos quedan! ¡Es ahora orunta! ¡No paran de buscar el gol definitivo! ¡Y le tiene Guatanita! ¡Solo 100 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Pues ya hemos acabado! ¡Quiero darles las gracias! ¡Aquí no ha ganado solo el Manchester City! ¡Hemos ganado todos! ¡Porque pocas veces siempre es uno aficionado!